¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Bravo Cucci, soy fisioterapeuta, actualmente trabajo como docente e investigador en la Universidad Continental en Huancayo, Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima. Al menos 4 de cada 10 personas no tiene actividad física, no realiza un nivel de actividad física adecuado y también los adolescentes a nivel mundial es una cifra bastante alta. Casi 8 de cada 10 adolescentes no cumplen los niveles de actividad física y también esto se ha centrado en los adultos mayores. Los adultos mayores también tienen niveles muy altos de inactividad física. Pero esta inactividad física genera riesgos y a lo que nos enfrentábamos antes de la pandemia de COVID era básicamente a que cerca de 5 millones de personas morían anualmente a causa de la inactividad física. se había convertido ya en el cuarto factor de riesgo para mortalidad general en todo el mundo. Y esta inactividad física contribuía también al desarrollo y causa de un sinnúmero de enfermedades. Prácticamente la cuarta parte de los cánceres de mama y colon se pueden atribuir a niveles bajos de actividad física. La tercera parte de las personas con diabetes, la tercera parte de las cardiopatías isquémicas. Y junto con esto ha aparecido esta pandemia de COVID-19. Y lo que ha hecho, lo que ha generado es que la mayor parte, miles de millones de personas se encuentran hoy día confinadas en sus domicilios. Puede generar un aumento de la inactividad física que comúnmente las personas la realizaban en niveles mínimos cuando se iban a trabajar, cuando salían a realizar sus estudios, a clases, a los mercados, etc. Por otro lado, también el riesgo y la letalidad del COVID tiene preferencia por, es más letal en ciertas enfermedades y sobre todo en las enfermedades crónicas que se asocian a la inactividad física. Imagínense que puede llegar a ser hasta 11, según algunos estudios, hasta 11 veces más mayor riesgo de letalidad, de morir cuando uno se ha infectado por COVID, si es que tiene una enfermedad cardiopática o si se tiene, y niveles altos también, otras enfermedades como hipertensión, enfermedad respiratoria. A nivel científico, se ha estudiado y hemos estudiado mucho, ya desde que comenzamos, desde los años 50, cuando comenzamos a ver que la actividad física era un elemento básico en la salud y la actividad física un problema para la salud. Entonces se desarrollaron una serie de intervenciones. Lamentablemente, todas estas intervenciones no estaban hechas para el hogar, sino estaban hechas para las características de la pandemia, que era una pandemia que se había instituido en zonas urbanas, en un tipo de cultura sedentaria, en trabajadores de oficina, en personas que vivían en lugares donde no tenían muchos sitios de recreación. Entonces, todas las estrategias fueron centradas fuera de la casa. Gimnasios, gimnasios públicos, elementos de gimnasia dentro de los parques, ciclovías, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos dentro de nuestras casas, entonces hay que tomar otras estrategias. El tener 150 minutos de actividad física de tipo moderado a la semana o 75 de actividad intensa. Ahora vayamos a determinar qué es moderado y qué es intenso. Actividad física moderada es aquella actividad física que nos aumenta perceptiblemente nuestra frecuencia cardíaca o nuestro pulso cardíaco. Y la actividad física intensa es aquella donde no solamente hay un aumento ostensible de las pulsaciones o el ritmo cardíaco, que es perceptible por uno mismo, sino también el ritmo respiratorio comienza a ser mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!